Mario Fernando Piano, Mario Fernando Piano, Mario Fernando Piano, te ve y te toca, te ve y te toca. Mario Fernando Piano, Mario Fernando Piano, te ve y te toca. Siempre resulta muy grato tener la oportunidad de conversar con María Clara Domínguez Bernaza Porque María Clara es una luchadora, es una caleña popayaneja maravillosa Que yo no sé por qué no le ha picado el bicho de la política porque habría llegado o puede llegar muy lejos, eso no lo sabemos Ella lleva 36 años dirigiendo el zoolódico de Cali, que es uno de los zoolódicos más importantes de Latinoamérica Y está haciendo una labor maravillosa que todos los caleños le hemos disfrutado Pero no contento con eso, ahora se le ha ocurrido que Cali tenga un jardín botánico María Clara, bienvenida a Mario Fernando Piano Muchas gracias, me deje aquí feliz de estar contigo ¿Qué es un jardín botánico? Un jardín botánico es un espacio de ciudad donde nos conectamos con lo verde, con lo verde que existe en este planeta En este planeta habitamos seres humanos, animales silvestres, animales domésticos y las plantas y microorganismos Las plantas son un elemento que nos enriquece el paisaje Y hay de todas las variedades en todos los ecosistemas, en todos los niveles de altitud Entonces, pues el tener un jardín botánico en una ciudad como la nuestra Y el enfoque de nuestro jardín botánico que es la conservación del bosque seco tropical Que ha sido el ecosistema más amenazado en el mundo Colombia ha perdido el 92% de sus bosques secos tropicales Que es el bosque más fácil de tumbar y en el que abrimos territorio agrícola Entonces, queremos que la gente aprenda de las plantas Y de la riqueza y de lo que ellas nos dan Nos dan alimento, nos dan medicina Nos dan bienestar con todas nuestras aromáticas Y nos dan belleza, las flores, las orquídeas, las bromelias Entonces, es muy grato y la verdad es que los últimos años que le he dedicado a construir ese jardín botánico Sin saber de jardines botánicos, pues he aprendido con el equipo que me ha acompañado Pero estamos muy felices que finalmente, nuevamente Cali tenga su jardín botánico reactivado Cuando usted habla de que nuevamente Cali tenga un jardín botánico Es que en alguna oportunidad Cali lo tuvo Sí, de hecho, ese jardín botánico abrió en el año 2000 Muy incipiente, con apoyo muy básico y con muy poco visualización y visitantes En el año 2017, la Fundación Jardín Botánico, que era la entidad que lo administraba en ese entonces Su directora, Gloria Arboleda, me llama y me pregunta Si la Fundación Zoológica de Cali quisiera recibir el jardín botánico Porque no se lo quería entregar a nadie más Yo me reúno con el equipo porque se nos venía un reto muy grande Porque yo siempre he dicho, yo quiero para Cali un jardín botánico Como los de los grandes jardines del mundo Como el jardín de Río de Janeiro Como el jardín de Sao Pablo Como el jardín de San Luis, Missouri, el de Miami Y en un jardín pequeñito, pobrecito Entonces decidimos aceptar este reto en el 2017 Hicimos un plan maestro La primera fase que es la que le estamos entregando Este primero de septiembre a la ciudad María Clara, usted a través del Zoológico ha hecho cosas adicionales muy importantes Como por ejemplo el rescate del restaurante que se llamó Cali Viejo Que ahora pues es uno de los sitios de obligada visita De verdad, aquí en la ciudad de Cali Que se llama la Hacienda del Bosque Donde hemos estado en varias oportunidades ¿Por qué ha decidido usted cómo diversificar y no se quedó solamente en el Zoológico? A ver, yo más que la directora del Zoológico Que fui contratada hace 36 años para ser Era la directora de la Fundación Zoológica de Cali Que fue una entidad que nació hace 42 años Para sacar adelante el Zoológico de la ciudad Cuando la fundación logra sacar adelante el Zoológico Pues empezamos a decir ¿Qué más? ¿Qué trabajo más puede hacer la fundación? Y decidimos hacer que nuestra misión era rescatar El patrimonio natural y cultural de la ciudad y de la región Y fue por eso que aceptamos el reto de rescatar la Hacienda del Bosque La Hacienda Santa Rita Antiguo restaurante Cali Viejo y actual Hacienda del Bosque ¿Por qué? Porque era una hacienda del siglo XVIII Que había que volver a levantar y darle la vida que en otra hora tuvo Y fue un reto muy grande Yo no sabía que iba a poner un restaurante Cuando termino de restaurar la Hacienda Le pregunto a la Junta Directiva ¿Qué hacemos con la Hacienda? Y la Junta, no, pues alquilemos Después de haberle metido esa inversión tan grande Yo no la quiero alquilar Yo no sé de restaurante Pero démonos la pela Que fue cuando le hicimos la alianza con Francisco Prado Con Pachito Ya vamos a cumplir ocho años ahora este diciembre Y yo creo que ha sido un gran trabajo de ciudad Una alianza público, una alianza público-privada Y de ONG, como es el caso de la Fundación Zoológica de Cali Que nos ha ayudado muchísimo a inyectarle a la Fundación Zoológica de Cali Recursos para seguir construyendo ciudad Igualmente tenemos también convenios, convenios de ciudad La Fundación desde hace cuatro años se está cuidando el río Cali A orilla del río Cali Desde el zoológico hasta los movimientos del puente de la Quinta Y tenemos muchos proyectos ahora con regalías Porque somos un centro de ciencia reconocido por el Ministerio de Ciencia y Tecnología Y nos pidieron que ese trabajo que hace la Fundación Zoológica de Cali De generar conocimiento al interior del zoológico Lo pudiéramos replicar en otras regiones Como la región Pacífico y la región Llanos Que es el trabajo que venimos desarrollando desde el mes de mayo Estamos aquí en Mario Fernando Piano con María Clara Domínguez Es un trato, ¿no? Que deja de últimas para darte la pega Arroz sonora, arroz real para gente real Cuando haces empresa Tienes la independencia para soñar y trabajar por ese sueño Bacano cuando la buena energía de tu empresa nos conecta a todos Cuando le das a tus hijos Vita C más Zinc MK Te lo agradecen dos veces Porque les gusta y porque les ayuda a fortalecer sus defensas gracias al Zinc Dale todos los días Vita C más Zinc MK Nos refuerza y nos encanta Bueno, hablemos entonces de este jardín botánico Estamos frente a una construcción bellísima Que lógicamente es de Simón Vélez Indudablemente el hombre que ha manejado la guadua durante tantos años Pero hablemos entonces de qué es lo que la gente puede encontrar En el jardín botánico de Cali Bueno, yo siempre he dicho que el jardín botánico de Cali es un bebé Es un bebé que está gateando Este jardín es nuevecito Sus plantas y sus colecciones son relativamente jóvenes Las palmas que tenemos tienen 5 o 6 años El establecimiento de los jardines está desde la época de la pandemia Que aprovechamos mucho esa época para sembrar y enriquecer el jardín Las bromelias, las orquídeas, las heliconias Y pues todas las colecciones de plantas que tenemos al interior La gente cuando llegue al jardín botánico va a entrar ¿Y qué va a encontrar? Va a encontrar un bosque seco tropical bellísimo Con un recorrido de casi 3 kilómetros Y dentro de ese recorrido Hay senderos Eso es un sendero, sí En los senderos hay estaciones Vamos a abrir el jardín con nueve estaciones en la primera fase Pero constantemente vamos a seguir creciendo ¿Y qué hay en las estaciones? Y enriqueciendo Vamos a tener la estación de las bromelias Donde mostramos la diversidad de bromelias Tenemos la estación de los hongos Donde pues fue una sorpresa la cantidad de hongos que viven en un bosque seco tropical De hecho se descubrieron nuevas especies Con un trabajo que venimos desarrollando con la Universidad del Valle Tenemos el sendero de las palmas Yo toda la vida he tenido un amor especial por las palmas Y me han encantado Y había un espacio del jardín botánico que no tenía como ningún uso ¿Qué extensión tiene? Y decidimos hacer el sendero de las palmas Que son 80 metros lineales La extensión del jardín botánico son 17 hectáreas de bosque Y tenemos encerrados 7 hectáreas Encerradas pues con alambre de pudas Y con cerramiento pues para proteger el jardín botánico Pero lo podemos ir creciendo Pero el objetivo es ir enriqueciendo todos esos espacios Con plantas muy puntuales Tenemos también a la entrada la casita del Buen Vivir La casita es una casita de orilla de carretera Cuando andamos por las carreteras colombianas Que encontramos esas casas campesinas llenas de flores Quisimos recrear ese tipo de casas Vamos a tener la estación del sol La estación de los cactus que la tenemos acá Huertas que está más allá Por supuesto pues el mirador Bueno, detengámonos porque esto es una belleza este mirador ¿Qué inspiró a que se hiciera este mirador? Cuando recibimos el jardín yo dije El jardín debe tener un gancho Un gancho, algo que atraiga Que se vuelva el emblema del jardín Que se vuelva emblema de ciudad Y hicimos un concurso en la Universidad de San Buenaventura Y en la Universidad del Valle de hacer un mirador De hecho sacamos el concurso Ganó un mirador Y yo no sé por qué ese día Simón estaba en Cali Y estaba en el zoológico Entonces a él le tocó ver los miradores Que habíamos porque estábamos escogiendo Pues los miradores Y yo le dije, mire, ese me gusta Me dijo, ese mirador se te cae Y yo, pero ¿por qué se va a caer? Y me dijo, me explicó por qué se iba a caer Y de todo me dijo, ¿sabe qué? Yo en Cali no tengo ninguna obra mía pública Y me encantaría poder tenerlo Yo te hago ese mirador Y efectivamente nos lo diseñó Bienvenido Y llevamos, nos tocó la época de pandemia Lo habíamos iniciado seis meses antes de iniciar pandemia Y fue muy duro tenerlo que parar Fue un mirador que iba a costar 900 millones de pesos Y terminó costando 2.200 millones de pesos Si yo en su inicio hubiera sabido que no iba a costar eso No, no No lo hacemos Pero igualmente hicimos tres cenas, tres galas tropicales Y la empresa privada y las personas naturales de Cali Que quieren que Cali tenga un jardín botánico Nos apoyaron y nos alcanzamos a levantar mil millones de pesos Para la construcción del mirador Y por supuesto la construcción de muchos espacios del jardín botánico ¿Qué otras cosas encuentra la gente aquí en el jardín botánico? ¿Va a tener un restaurante? No propiamente un restaurante Llegar aquí al jardín botánico no es tan fácil como quisiéramos Cuente a ver El jardín botánico está ubicado casi un kilómetro después De la entrada del zoológico de Cali Por la avenida que viene el zoológico Ahí va a encontrar el parqueadero del jardín botánico Que está en construcción todavía Pero ya tenemos espacios donde la gente puede tener sus vehículos Y tiene que caminar 300 metros Porque el parqueadero está a la orilla 300 metros de nada Son tres cuadras Sí Tampoco Está a la orilla derecha del río Y el jardín botánico está a la orilla izquierda del río Entonces hay que pasar el río Cali Que es parte de la experiencia Claro Camina, entra al jardín botánico El jardín está su portería Que es muy sencilla, muy linda Iniciamos el recorrido Está el sendero de Las Palmas Pero la gente llega inicialmente a este espacio Esta plaza de contemplación Y en esta plaza que encontramos Encontramos la huerta Está todas las plantas que nos alimentan Que nos dan las aguas aromáticas Que nos dan nuestra medicina Entonces queremos enseñar a la gente Y enseñarles a que tengan huertas en sus casas Entonces vamos a tener talleres para huertas Tenemos el jardín del sol de cactus Donde tenemos Hemos traído cactus de muchas partes de Colombia Colombia no es propiamente un país con muchos cactus Pero los que hay los tenemos exhibidos Tenemos el humedal Que es una belleza Donde tenemos más de 25 especies de lotos Entre ellos pues la Victoria Regia Por supuesto pues tenemos ¿Cuál es la Victoria Regia? La Victoria Regia es la planta grande amazónica Que es el loto amazónico Que supuestamente dicen que una persona Se puede parar en ella y la sostiene Cosa que no es cierto Pero aquí están creciendo nuestras Victoria Regia Y en el recorrido pues está ¿Y este sitio en el cual estamos? Esta era la maloca que existía ¿Qué es una maloca? Es un kiosco Es un edificio hecho con elementos naturales La maloca era muy linda Pero la maloca fue el sitio Donde tuvimos toda la madera del mirador guardada Y la guado y todo durante todos esos cuatro años Y al final se devolvió como la torre de Pisa El amigo comiense nos comió todas las columnas Y nos tocó tumbar la maloca y construirla rápidamente Pero sí se utilizó el mismo techo La madera sí se cambió completamente Y las columnas que eran en eucalipto Las cambiamos por concreto Para evitar pues a futuro que no pueda ser Los baños Remodelamos completamente los baños Que son lindísimos los baños Y estamos construyendo Un reservorio de agua Para el jardín botánico Especialmente en la época de verano Con apoyo de gases de occidente La empresa de gases de occidente También nos dio una donación grande Y quiero contarle a la gente Que estamos en un terreno de Celsia Celsia nos dio como dato por 50 años Este espacio La fundación le ha invertido Más de 4 mil millones de pesos Para abrir su primera fase Y seguiremos trabajando y construyendo Esperamos que la gente de Cali responda Que la gente cuide su jardín Y que vengan Y que aprendan y que lo disfruten ¿Cuánto vale la entrada? Bueno la entrada al jardín botánico Va a tener una tarifa única De 15 mil pesos Y vamos a tener un precio especial Para fundaciones y para colegios De 10 mil pesos Ya volvemos con ustedes Aquí en Mario Fernando Piano Es un trato ¿no? Que deja de últimas para darte la pega Arroz Sonora Arroz Real Para gente real Cuando haces empresa Tienes la independencia Para soñar y trabajar por ese sueño Bacano cuando la buena energía de tu empresa Nos conecta a todos Cuando le das a tus hijos Vitacema Zinc MK Te lo agradecen dos veces Porque les gusta Y porque les ayuda a fortalecer Sus defensas gracias al Zinc Dale todos los días Vitacema Zinc MK Nos refuerza Nos refuerza y nos encanta NK DTQ Totalmente confiable Mario Fernando Piano Bueno María Clara Yo le voy a tocar a usted dos canciones Y usted me dice con cuál se queda ¿Ok? Un pedacito La primera Esa es una Y la otra es Esa es una diga a ver porque me toca escoger a seguir algo vamos a caer con las 12 muy especiales yo también tuve de 20 años porque la verdad porque cuando estaba en novia con mi marido toni cuantos años de casados 33 se nos acercó un trío y nos preguntó qué canción quería y todo mi hijo yo también tuve 20 años pero porque tenemos 20 años eso cuando tengamos más de 50 aunque el señor nunca me olvidaré pues pero de todas maneras pues es una canción bellísima bellísima y la otra era porque nosotros duramos muchos años de novios muchos muchos años como 10 años de novios más y todo el mundo pegaba y pues que hubo y hágale pues no eterno no sé qué y toni había iniciado la construcción de nuestra casa en la dolores en la cachiporra y esa casa duró construyendo hace muchos muchos años entonces finalmente cuando nos íbamos a casar el trío que me trajo porque en ese entonces se se estilaba en la noche antes de la boda que el novio le llevaba a uno serenata puesto con yo ya yo tengo ya la casa y era verdad si era verdad ya ya finalmente después de 3 años había construido difícil para una persona como usted tener un hogar tan lindo como el que ha tenido que todos sabemos quién es toni y toda esa familia cómo ha logrado él soportar esta carga de profundidad que es usted trabajando de sola a sola haciendo cosas por un lado y cosas por el otro qué pregunta la verdad yo creo que toni y yo hemos tenido una relación muy 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 sincera muy de amigos muy de camaradería y hemos tenido nuestro espacio él también es una persona agricultor agricultor trabajador ganadero le ha gustado los animales toda la vida entonces se conectó conmigo de hecho fue cazador y me tocó a mí acompañarlo a casa y manejando un zoológico que yo estuviera en el zoológico yo creo que yo llegué directora y nunca más volví a cazar y él ha gozado el crecimiento del zoológico de jardín botánico de la hacienda de todos esos proyectos de ciudad conmigo me ha acompañado y ha sido muy respetuoso y me ha dado mi espacio porque porque pues sí me ha tocado dedicarle mucho tiempo a esta institución y después tuvimos los hijos tenemos tres hijos bellísimos ya soy abuela ay caramba si ya tengo a gaby que cumplió ayer siete meses y adolfo que es un conservacionista también apasionado que desde los 14 años vive por fuera del país y saber que también vive por fuera del país entonces estamos como le digo nuevamente de novios pero somos muy muy compañeros y compartimos los mismos espacios él sí disfruta ir al zoológico él disfruta venir aquí al jardín botánico y dejó la cacería por usted ah si no dejó la cacería por mí hace mucho tiempo no y con toda esta situación del país de no poder tener armas y todo eso no ya fueron otros tiempos que se disfrutaron pero ya pasaron usted es hija de dos personas que yo he querido mucho porque pues en mi largo tras llegar con la publicidad tuve mucho que ver con domínguez impresores en la empresa de guillo domínguez absolutamente inolvidable guillo domínguez galero excelente amigo mío que esa fortuna gente falleció y de su muy querida mamá muy templada y muy templada ya no tanto ya no tanto no te preocupes bueno yo creo que usted heredó mucho por un lado de su mamá de esa templanza de ella y esa bonomía que tuvo el buen su padre que fue guillo que fue una maravilla pregunta final a usted la han tentado muchas veces para que entre a la política porque no ha querido porque no ha querido porque no va a querer nunca a ver yo soy caleña raizal y mi papá caleño mi mamá popayaneja bogotana pero 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 mi familia es del valle y de cali amo mi ciudad y me da mucho pesar ver las condiciones que está me encantaría ayudarla y y generar un equipo de líderes para para ordenarla porque yo siento que gran parte del éxito de la fundación zoológica de cali de zoológico es que tenemos planes maestros planes de desarrollo físico sabemos por dónde vamos hacemos los planes estratégicos y eso es muy importante que estudio yo estudié zootecnia en la universidad nacional de colombia tengo dos especializaciones en gerencia social conservación internacional y conservación de fauna silvestre amenazada pero pero lo que le falta a la ciudad es pensar la futuro yo yo acabo de llegar de singapur adolfo mi hijo vive en singapur y singapur es una ciudad que fundación caótica en los años 60 en los años 70 es un puerto como un buen aventura y actualmente es una ciudad de ejemplo pero por qué porque se está se proyecta a 35 años en este momento están pensando qué va a pasar en 35 años cosa que no pasa en nuestras ciudades nuestras ciudades está a apagar incendios por todos lados y parches y la cuestión mediática no exactamente entonces pues no he aceptado eso porque porque adicionalmente yo soy muy franca en él si a mí no me gusta algo yo lo voy diciendo yo soy cero canciller cero y pues mi equipo a veces oye unas cosas pero pero la gente sabe que tenerse conmigo la gente sabe yo no soy falsa entonces la política tiene una mezcla de cosas que no van conmigo y que y que yo sé que que chocarían muchísimo y seguramente no no saldría tan exitoso en realidad si quedaría alcalde o no entonces entonces no por eso no he aceptado además porque hay porque esta organización me lo ha dado todo yo he crecido en ella la amo y tiene todavía un futuro yo digo que la fundación zoológica de cali no tiene sino cosas buenas para 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 la ciudad y desde esta institución puedo ayudar más a mi ciudad y entre ellos si quisiera contarle que de aquí para atrás nace el parque metropolitano de cali la fundación está cuidando 100 hectáreas que van hasta el kilómetro 12 y si no le ponemos cuidado esas 100 hectáreas van a quedar invadidas entonces estoy citando a la cvc al dharma a las entidades con otra forma construyen y tienen que ver con lo ambiental a que desarrollemos un plan de desarrollo físico para hacer el parque metropolitano de cali y proteger todo ese espacio maria clara de gusto tendremos maria clara domínguez para mucho rato excelente entrevista porque nos ha mostrado lo que es la realidad del jardín botánico de cali lo que es el zoológico etcétera etcétera gracias por acompañarnos aquí en mario final piano hasta una próxima oportunidad y amara clara las el agradecimiento muchas gracias mf mario fernando piano mario fernando piano te ve y te toca mario fernando piano mario fernando piano de te ve y te toca mario fernando piano te ve y te toca mario fernando piano te ve y te toca